En conjunto con los 18 municipios de la nueva región Ñuble que tienen convenio con Sename para el funcionamiento de las oficinas de protección de derechos, la COPD, que trabajan directamente en promoción de derechos con la infancia, hemos logrado articular este proyecto para apoyarles en la formulación a cada una de las comunas de la política local de infancia. Ahora, ¿qué hace la universidad en ese proceso? Apoya metodológicamente y teóricamente en términos de cómo formular esta política. Lo que vamos a hacer puntualmente es capacitar a un grupo de 50 profesionales de todas las comunas, que ellos lo seleccionen, para que este grupo articule, ese grupo catalizador, articule en cada comuna al resto de personas y que en conjunto, paulatinamente, y en el transcurso de este año, vayan formulando la política, generando los acuerdos, sosteniendo reuniones, convocando las reuniones, desarrollando este tipo de mediciones donde se puedan recoger las expectativas, los sueños, las necesidades que tiene la infancia. Los niños y las niñas ya nacieron, están, y la articulación de políticas públicas destinadas a la infancia y a la adolescencia es una realidad que ya debería estar existiendo hace rato. Lamentablemente, somos un país reactivo, más que preventivo, así que felicitar la iniciativa, ya están dando, que es lo maravilloso, están articulados, están todas las OPDs acá, están todas las autoridades, y lo más importante que tienen es el acompañamiento teórico. ¿Qué se debería esperar? Bueno, si aspiramos a lo máximo, es lograr un efecto real y concreto en un cambio que se pueda ver visualizado en los niños y las niñas. Pero hay que ser también aterrizados y concretos en los efectos que podemos esperar de esto. Ya el hecho de lograr cumplir con las actividades propuestas, con la asistencia requerida, y con las articulaciones necesarias, eso ya es un objetivo y es grandioso. Es muy importante lo que se está realizando, felicitar a la universidad, si no hubiera tomado esta iniciativa, lo he hecho la invitación. Creo, como decía la relatora delante, que es muy necesario trabajar con nuestros niños, desde la infancia para poder ir preveniendo muchas situaciones. Así como decía yo delante, son el futuro, pero también es presente. Entonces, creo que va a ser una necesidad imperiosa el que podamos trabajar de muy buenas formas, ganando trabajo, como decía ella, en el sentido de ir haciendo las cosas desde un principio y bien al tiro. El otro componente que tiene el proyecto es reflexionar, cuestionar, revisar, cuál es la manera en que las OPD están abordando el trabajo con las familias. Desde nuestra perspectiva, en tanto CICET y Escuela de Trabajo Social, uno de los principales dudas, cuestionamientos, reflexiones que hacemos es, nos estamos abandonando, estamos abandonando el espacio comunitario, que es donde se desarrolla la familia, como un espacio privilegiado de la intervención. Y eso nosotros lo queremos recuperar en conjunto con las propias institucionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!